Hola amiguitos, hola amiguitas, aquí estamos con otra entrega del juego que todos deseáis, que estáis todos esperando como agua en mayo Y pega y pega, Street Fighter V, vamos a enseñar los modos y historias de otros personajes Aquí vamos con el otro super personaje clásico de... 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 de porque tiene las cejas rubias aquí Y luego en el juego en verdad no, esto me molesta muchísimo Mira, es que lo han hecho más guapo a él que la novia, es que madre mía Que es hermoso, es preciosísimo Bueno, venga va, pues eso, es lo que os decía yo, vamos a enseñaros el modo historia con Ken, que es el otro clásico Que es un clon del río, al fin y al cabo es prácticamente igual Pero bueno, el río tira más Hadouken, este tira más Shoryukens, va a la única diferencia básica Y vamos a enseñar un poco los ataques a la vez que os enseñamos el modo de juego este de historia y su historia del personaje Y vaya pique le ha metido en la cara a la vez que le ha pegado fuego, muy rico Mira que hermoso, madre mía la que le ha metido El Ken es siempre el que hemos llevado los hombres de honor toda la vida Porque los tíos un poco más... moñarras, quiero decir, está bien y tal, pero... La ventaja que ha tenido siempre el Ken, que por eso la gente inteligente lo ha usado siempre Es que cuando te pega un... los golpes, esto de la patada giratoria y el Shoryuken ¡Ay que tiene un guaje! Y ahora viene el Gordalfas este Gordalfas Ufanega Con el barrigón Y me va a tocar los pinreles porque no me puede hacer nada a mí, pero bueno La ventaja que tenía era que con esos ataques en vez de pegar ¡Pum! Como el río que pegaba una hostia así y te mandaba al carajo Y ya está, el Ken era mucho mejor porque le pegaba varias Hacía un combo de todos esos ataques Y bueno, lo han mantenido, gracias a Dios, eso no lo han cambiado O sea, sigue teniendo el puño ese potente Shoryuken Que se llama Shoryuken porque te chorrea a hostias Esto tarda muchísimo en cargar, ¿no? Madre mía, yo como siga hablando voy a marear aquí a la peña Voy a acabar contando el día que me bautizaron ¿Está todo bien? ¿Hola? ¿Hola? ¿No te he visto antes? Pues seguro, porque es una persona que se confunde mucho Claro, es normal que lo hayas confundido con otra persona Ven aquí Ahí te vas Este no tiene nada que hacer conmigo Tiene unas cadenas, una barriga muy hermosa Que ahí ha puesto lo menos 7.000 euros en comida, ¿eh? Vale, vamos a enseñar en modo este V-Trigger Le das a un botoncito Y no es esto lo que yo quería enseñar Lo que quería enseñar es que se pone como Es que le da como fuego Le sale como fuego de los pies Esto no es porque esté en Cádiz andando por la arena en agosto Sino que está en modo V-Trigger Que es que pega mucha más caña Está emputecido, dejámoso Meterse en modo V-Trigger Es que como se toma una bolsa de chuchería de kilos O se ha tomado 5 Red Bullets de repente Y está ahí con el azúcar Y mete muchas más leches Muy bien Como veis, el combate son 5 segundos La historia son 20 Y el tiempo de carga son 50 Está muy bien Tiene un traje muy chulo, eso sí Parece una especie de Metal Gear ¿Cómo se llama el del Metal Gear? ¿Solid Snake? Snake ¿Se parece el traje de Snake? Pero con la parte de abajo del pijama Vaya, vaya personaje Este es otro personaje que han puesto de los nuevos Pero que no es nuevo tampoco ¡Hala, la que te metió! Y mi pie en tu cara va Catapumba Está bien porque lo humilla No solo le pega, sino que Se asegura de que la última patada No le pegue con el empeine Sino con la parte de abajo del pie Con la planta En toda su cara Para que te coma su olor a queso Catapumba Pues este es un personaje de los nuevos Que han puesto Que no es nuevo Y ha salido también en otra Entrega de Steel Fighter El Alpha supongo también Mira que guapo está Con el pelado para atrás Madre mía Es un mozarrón Es un mozetón Dijéramos Pero que es un personaje Como decía la chica esa Pues que no tiene ni enjundia Ni carisma Ni nada Nada de nada Y me parece que se acaba aquí Pues son Este modo de historia Son La historia de los personajes Son tres combates Porque lo han querido sacar así rápido Y no han querido comerse mal la cabeza Eso sí El tiempo de carga ahora Es Cinco minutos y medio Para nada Para devolverme a la pantalla del menú Así que está muy bien Esperaremos A ver que sale Si sale algo más Yo creo que no Hola 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 ¿Hay alguien ahí? Es que es una pantalla De un menú Muy bonito La verdad es que tiene que cargar mucho El juego este Sí, sí Mira 70 pavos Venga chicos Dadme likes Y dejadme comentarios Y decidme que os parece este juego fantástico Y fabuloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!